A continuación nos invitamos a conocer las condiciones meteorológicas de la tarde a lo largo y ancho del país. Empezamos nuestro recorrido con el Caribe colombiano, con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco en la región. No obstante, son probables algunas lluvias ocasionales al sur de Bolívar, Córdoba y Sucre. San Andrés y Providencia se prevé cielo parcialmente nublado y condiciones mayormente secas. Tarde lluviosa en amplios sectores de la región pacífica, en especial al centro y sur de Chocó y al occidente de Cauca y Valle del Cauca. En la región andina, algunas lluvias en sectores dispersos de Antioquia, occidente de los Santanderes y en sectores puntuales del eje cafetero, Tolima y Cundinamarca y occidente de Boyacá. Mientras tanto, en el meta es probable la ocurrencia de precipitaciones, aunque se espera cielo parcialmente nublado en el resto de la región. Se estiman lluvias en sectores de Amazonas, Baupés y Guainía. También se prevén lluvias ocasionales en zonas del pie de monte amazónico. Finalmente, en la capital de Colombia, se espera el cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias aisladas. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por altos niveles del río Magdalena en el municipio El Banco. Se recomienda especial atención en centros poblados de Real del Obispo Pedraza. Alerta roja también por alta probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal en zonas de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Lago Ajira, Norte de Santander, Santander, Cesar, Meta, Arauca, Bolívar y Magdalena. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Risaralda. Viento y oleaje en el centro y oriente del mar Caribe colombiano. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.